En la exhibición de Policía Nacional en Misiones Especiales. ¡Acompáñadme! ¡Vamos para allá! Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Hoy desde la exposición de la Policía Nacional en Valladolid. ¡Acompáñadme! ¡Vamos para allá amigos! La protección de embajadas y sedes diplomáticas en París es el conflicto. O sea, donde la cosa está más fea, donde está la UIP. Están perfectamente entrenados para atacar cualquier atracción de la República. Lo previenen, lo mantienen y si se altera, lo restituyen de inmediato. Son las unidades de intervención policial que están aquí presentes de grandes masas garantizando el derecho de reunión, el derecho a la huelga, la manifestación. También cualquier evento de policía, lo vemos en los partidos de fútbol, etc. ¡No, no, no! ¡De mi que viene! ¡De mi que viene! ¡De mi que viene! ¡Vamos a ver ese partido a la UIP. ¡Vamos a ver ese partido a la UIP! Unidad de intervención policial en el Rosario de la Guarda. Los hermanos abrieros de seguridad ciudadana representando por el grupo de los niños de los ciudadanos, un grupo creativo de respuesta, por la UIP. ¡Porque, con Dios! ¡Maravilla! Acordita que al resto de los ciudadanos y los dedos para acá también, de Carmen Santanderjo, en paralelizades y catástrofes. ¡Están para todos! Comitables de intervención policial Un intero Pero más importante todavía Tenemos a la UF de la Tamaquí Tenemos al grupo RENO 24 En la UF de nuestra tierra En la UF de la Tamaquí Y pido un buen aplauso para ellos Vamos a hablar así de ejercicios Tásticos Y teóricos No existe en alguno de los estudiantes más utilizados Para permitir dar respuestas posibles A alteraciones de los del público Hay dos equipos Un subgrupo con un F Que vamos a intentar que escuchemos las ondas en espera Vamos a escuchar el siguiente por favor Han hecho una cuña Inversa Para dar protección por ejemplo a los vehículos Vemos que va perfectamente equipado Con equipo de protección completa Y lleva material antidisturbios O puedo decir que la UF de la Tamaquí No se separa Lo hemos visto en la tele desgraciadamente Nos dejamos un poquito también los oídos Sí Nos dejamos un poquito Fijaros lo que van a hacer Nos dejamos un poquito Estamos delante de una manifestación Muy violento Con su jefe de sus clubes ¡Dime! 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 Ahora viene Carlos, ahora viene Carlos. Yo me he quedado con un poco de sabor de boca con la UIP, con la Unidad de Intervención Policial. Nos ha faltado algo, ¿no? Nos ha faltado un poco de tiro, de... De emoción. De emoción, sí. Para eso estamos en Valladolid, que es una ciudad muy tranquila. Hay que darle un poquito de movimiento y de ruido a esto. Pues bueno, vamos a recibir otra vez con un fuerte aplauso si están preparados a la Unidad de Intervención Policial. Van a hacer un segundo ejercicio, ya más operativo, donde van a perseguir... Bueno, van detrando los malos, lo que pase lo vamos a ver ahora. Es un coche que acaba de... Está todavía, todavía está atracando el banco, por eso todavía no tiene. Está terminando de atracar el banco. Y... Ha tenido la mala suerte que se ha cruzado con un indicativo de UIP. ¿De UIP? Pero que si se cruza con la UIP, con el gol o con el gas, le pasa lo mismo. Trincao, a Comisaría y luego... ¡Al golpe! Pues bueno, aquí vienen estos que acaban de robar el banco y que no van a robar. Bueno, 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 bueno. UIP. Ya vienen, terminan, vienen. Yo me voy a poner aquí, ¿segura? Sí, por sí. Porque yo no sé los malos. Se va a escapar. Se va a escapar. Algún tiro se va a escapar. Madre mía, se que vienen con los locos. Vienen muriendo, vienen muriendo. Que no más que hay muriaderos. ¡Malo! 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 ¡Policía! 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 Y ahora saltan los oponetes y los auditores, actúan rápidamente, están protegidos por sus escudos balísticos, armas de guerra, dieron el G36, como decía una hernidad, vamos a escuchar, le han dicho que pare, que pare el motor, que saque las manos por la ventanilla y que no se mueva ni un pelo. ¿Veis que no cruzan la línea de fuego? Los malos se están comportando bien, se están entregando en cierta medida, porque si no se entregan, si huyen o se enfrentan a la UIPE, posiblemente sea peor para ellos, porque no se van a escapar, porque acaban de cometer un ilícito penal, porque acaban de alterar la tranquilidad de nuestra ciudad de Valladolid. Y esa gente, hay que llevarla donde se merece, hay que quitarla de la vía pública, tenemos que proteger los derechos y libertad de nuestros ciudadanos, y eso lo hace la Policía Nacional, gracias Uripe. ¡Voy con un aplauso a la verdad que se va a dar un pez, que se va a dar un pez, que decimos a todos, los que estáis aquí, que todos los que se han dado a la UIPE, que los saltos de la Policía siguen al día 34, y que hay una exposición maravillosa de camino, y hoy me voy a dar la letra, en la acera de reconectos, donde vais a ver vehículos de cuando, bueno, de cuando la Policía, no es la Policía Nacional, es nuestra unidad, vamos a ver motos, vamos a ver todo lo más, vamos a ver el coche, vamos a ver el incóster, vamos a ver el GOI, en fin, iros por ahí y nos va a gustar, ¿vale? Algunos ya habrá ido, ¿no? Amigos, y aquí nos despedimos, nos vemos en los próximos, hasta pronto. ¡Gracias!